Cuando el profe que te odia te quite el examen... ¡Se acabó el pinche tiempo! ¡Poteto! Hola, ¿alguien que venda sombras? Te vendo la mía. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gump! Trabajadores de limpieza encuentran un vestido de quinceañera y arman el vals en plena calle. ¡Es hermosa! Gwen, ¿el que cocina es la rata que está bajo tu gorro? Creo que estoy haciendo trampa. ¡Hay un sujeto que me da las respuestas! Cuando tu crush te habla por primera vez... ¡Es hermosa! ¡Y algo inteligente! ¡Ah, me duele el trasero! ¡Tu crush! ¡Tú también me gustas! ¡Sí! ¡Sí! Gwen, ¿te enteras que tu compa tiene novia? ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Y le agarra una boobie! ¡Ya pendejo! ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué clase de sitio es esta? Buenos días, vecino. Buenos días. ¿Podría usted satisfacer a su esposa en silencio? Intento dormir. ¿Quieren callarse? Estoy en la oficina. ¡Auuuuh! ¡Auch! ¡Eso me dolió hasta las canicas! ¿Naruto? ¿Qué? ¿Dragon Ball? ¡Chale, ya la cagué! Cuando el doctor cura tu enfermedad y tu jefecita dice que fue un milagro. ¡Ah, caray! ¿Y esta rosa? ¡Milagro, mis pinches huevos! ¡No mames, señora! ¡No le enseñe a su hijo pendejada! Amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like. ¡S Illinois, por favor! ¡Ah! ¡Drilenos! Gracias por ver el video.